¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, primero hacer el luto para dramatizar, pero bueno, después de 3 años estar trabajando en un club, obviamente que hay una angustia y un pesar de tener que dejar un puesto al cual uno se había no acostumbrado, pero sí familiarizado. Pero bueno, también es cierto que el efecto de fútbol y estas cosas pasan y a veces hay que saber tomar la decisión. Es raro porque más allá de haber perdido con el Clásico rival, estaban a 15, 20 días del arranque de un torneo, ¿es raro el momento en el que te toca irte de San Justino? Sí, no, pero la decisión no es puntualmente por el Clásico, yo la tomo después del Clásico porque venía acumulando algunas cosas, había un desgaste lógico después de 3 años. Entonces cuando uno siente que ya no es lo que uno quiere o no siente el respaldo, las mismas ganas que del primer día, creo que a veces, más en beneficio del club que propio, hay que tomar a veces una decisión, hay que dar un paso al costado. Por eso tomé la decisión o dejé la decisión en manos de los dirigentes y bueno, estábamos todos convencidos de que era lo mejor para el club y no fue por el Clásico, no fue por el Clásico. Yo creo que San Justino está para mucho más que para un Clásico de Liga Santa Fecina. ¿Y sentías que no le llegabas al plantel, que no podías hacerlo? No, no, yo creo que han sido 3 años de lucha, de trabajo, mancomunado, con un gran esfuerzo de los dirigentes, con una puja nuestra por mejorar un montón de cosas en cuanto al nivel que está jugando San Justino. Está jugando un torneo sumamente importante, fue una apuesta importante que al club y a los dirigentes les costó muchísimo. Y nosotros, desde nuestro punto de vista, siempre queriendo mejorar la calidad de trabajo, tratar de profesionalizar un poco más todo. Hubo un cambio de dirigentes no hace mucho, del presidente, entonces eso también creo que influyó un poco. Bueno, creo que han sido 3 años en el que el club creció muchísimo en todo sentido. Nosotros, desde nuestro punto de vista, hemos tratado de marcar un camino y creo que de hecho se ha logrado en un montón de cosas. Y después el otro es siempre lo mismo, no es fácil, hay clubes que no tienen un apoyo exterior, que es todo a pulmón. Entonces uno entiende también la posición de los dirigentes, a veces de no poder darle o entregarle tanto al plantel como a la exigencia, o lo que uno exigía para profesionalizar siempre, y por ahí había, después con el paso del tiempo, algunas opiniones desencontradas, lógicas, en cuanto a algunos aspectos. Entonces, bueno, creo que se va generando en base a un desgaste que hace que tomemos esta decisión. Pero creo que, bueno, te lo repito, creo que han sido 3 años para mí, como en mi casa, me he sentido muy a gusto, entiendo que me han dado todo lo imposible que estuvo al alcance del club para que pudiéramos hacer un buen trabajo, en base a las posibilidades, y nosotros también desde nuestro punto de vista hemos tratado de darle lo mejor al club. A propósito de esto que decís, de lo último, ¿crees que la decisión de irte pasa porque San Justino no está para dar ese salto de calidad, de pasar de ronda, de pelear el Federal B, y que ya para pelear la permanencia como en los últimos años, por lo menos a objetivos personales, ¿ya no estabas vos? No, no sé si pasa por ahí. Yo creo que estábamos, de hecho, trabajando en base a lo que iba a ser el próximo argentino, con algunos jugadores y poniéndonos de acuerdo con los dirigentes. Yo creo que la decisión pasa porque creo que había un desgaste lógico, porque dentro del club había algunas diferencias que llegaban al plantel y a nosotros. Entonces, bueno, es como todo... Yo pongo el ejemplo de un matrimonio, o sea, cuando arrancás está todo bárbaro y cuando arrancamos nosotros todo lo que hacíamos estaba bien y con el paso del tiempo se va desgastando y te empiezan a cuestionar una cosa, en base a una cosa o a otra, y vos seguís peleando por lo tuyo y ellos empiezan a pelear por lo de ellos, que es lógico y es entendible. No es fácil el cambio que quisimos dar nosotros de un día para el otro. En un principio, a lo largo de bastante tiempo, fue acompañado por los resultados, y después cuando los resultados por ahí no se dan, empiezan a tomar relevancia otras cosas y cuestionamientos. Entonces, bueno, nosotros siempre estuvimos, lo que tengo claro, que siempre estuvimos convencidos de cuál era el camino, de cómo hacer las cosas, y nunca negociamos las formas. Sí, de todas maneras, en cuanto a los resultados, el primer año fue por demás. Disculpad, hay alguna estadística dando vuelta que yo no la llevo, me la pasó Carlitos, que marcan en total de todas las competencias que tuvimos en el club, marcan un 70%, una cosa así, me puede decir una cosa... Sí, sí, por eso decía, el primer año que tenías que salvarte del descenso y era complicado salvarte, que agarraste un equipo que venía de, creo que cuatro o cinco derrotas seguidas en los primeros partidos. Sí, fue un empate. Lograste recuperar eso. Ya después, en esta última temporada de San Justino, a mí me da la sensación de que como que el equipo se había armado para zafar y nada más, era otro año y que era más sencillo zafar, entonces es como que se había armado con mucho menos que los años anteriores, además. Sí, 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 bueno, fuimos trabajando también, esto va relacionado a lo que te dije antes, si bien uno siempre quería más y pretendía más, también es cierto que teníamos siempre, tratamos de acomodarnos... Sí, sí, a eso me refiero. ...a moldarnos a las posibilidades del club. Y si bien ahora recién el club se está acomodando en algunas cuestiones económicas, se está tomando algunas decisiones, como reabrir el tema de la mutual, que iba a ser un apoyo importante, formar una comisión de fútbol, que fue una falencia que tuvimos en este último tiempo, había dos o tres personas que eran las que estaban siempre, pero no había la cantidad de gente necesaria para apoyar proyectos como lo es jugar un argentino y participar en una Copa Argentina y por ahí se iba desorojando la margarita y por ahí pagamos ahí alguna transición en el club, pero siempre tratamos de amoldarnos y ellos también lo saben, fuimos dando prioridad a chicos del club que venían trabajando de nosotros desde el inicio, entonces han tenido la posibilidad, como hemos terminado de jugar el argentino pasado con varios de ellos. ¿Qué es la realidad primaria de los dirigentes de San Justino? ¿Digamos, era armar un equipo o que se vaya armando de a poco? Sí, siempre hemos hablado con ellos, siempre hemos hablado de proyectos, de hecho hemos encarado un proyecto nuevo ahora en esta etapa nueva, como con Carlos abocado al manejo de todo lo que era el fútbol inferiores, como el coordinador, bueno, Carlos sigue haciendo eso, de hecho yo le pedí que si estaba la posibilidad lo siga haciendo. Carlos es Carlos García. Carlos García. Pero bueno, los proyectos no son fáciles de mantener, por ahí los dirigentes en algún punto después te dicen cuando no se dan los resultados que los proyectos son las excusas de los técnicos para perdurar, y yo le contrarrestaba eso diciéndole que los proyectos no tienen que ser de los técnicos, sino de los clubes. Entonces, ojalá que puedan seguir con el proyecto, que arrancamos porque marcamos creo que un camino, una forma de hacer las cosas, así que bueno, por el bien del club y porque el club siga creciendo. ¿Cómo lo ves a San Justino precisamente para este campeonato, para el Federal B? No sé cómo se va a terminar de armar, va a tener competencia importante, no tiene un plantel muy grande, y va a tener, creo que si hay una nueva competencia, ahora que organiza la liga o algo así, puede ser. ¿Se está tratando de armar la Copa de Santa Fe? Claro, si se concreta eso, va a tener cuatro competencias, o sea, la liga, Copa Argentina, la Argentino B y este torneo, así que bueno, van a tener que priorizar. Yo creo que todavía no han tomado conciencia muchos de la dimensión de lo que es participar en un argentino B, o de la importancia que le da a nivel nacional eso al club. Y por ahí siguen fijándose mucho en lo que es la liga, en la rivalidad que tienen con Colón y todo eso, que yo digo que no está mal, pero también está bien poner las fichas, creo que donde le ha costado tanto llegar, y donde le ha costado ya hace tres años, que San Justino ya es un equipo que está consolidado en el argentino B. Así que tienen que, creo yo que tienen que apostar a eso, porque es lo que le da al club una jerarquía, lo que lo va a seguir haciendo grande. Han llegado al club muchos chicos, en base a que San Justino ha tenido una participación en la Argentina y en la Copa Argentina aceptable. Entonces yo creo que es una viriera para un montón de cosas, para el club mismo. Y ahora, digamos, si te toca elegir un club o de liga Santa Fecina, o tener la oportunidad de elegir alguna categoría de inferiores en Unión, o si te toca ir a algún Federal B, a algún equipo de la zona, o de alguna otra parte del país al Federal B, ¿qué priorizas, qué elegís? Yo priorizo siempre al trabajar, yo vivo de esto, elegí vivir de esto, gracias a Dios, como futbolista y ahora como técnico, hace mucho tiempo que vivo de esto. Y obviamente que lo que uno desearía es caer en un club con base sólida y con metas claras, y con un proyecto que esté avalado, o que podamos ir de la mano todos juntos. En San Justino lo hemos tratado de hacerlo, y creo que en algún punto se logró. Obviamente uno siempre quiere caer en el mejor lugar. También son importantes los desafíos. Cuando llegamos a San Justino la situación no era fácil, y después pudimos dar la vuelta, con trabajo, con el apoyo, obviamente, de los dirigentes. Pero bueno, vivimos esto, tenemos que seguir viviendo esto, quiero seguir viviendo esto. Es una cosa que la amo, que la siento, así que obviamente que uno siempre espera lo mejor, pero no siempre lo mejor es lo que viene. Así que ahora esperemos que el descanso no sea muy prolongado, y nada, tengamos la posibilidad, como que si nos abre alguna puerta, para seguir trabajando. La verdad que está bueno esto de haber jugado Federal B, porque por ahí, digamos, que suena, tu nombre puede sonar, digo, en equipos de Entre Ríos, en equipos de acá de Santa Fe, por la zona de Rafaela, o por la zona de Rosario, que es donde en definitiva mostraste que es lo que era San Justino. Sí, sí, igual todavía el torneo no arrancó, ni tampoco se tiene que empezar a deshojar la margarita, esto es fútbol, y tiene que empezar a correr la pelota en el Federal. No vamos a rogar que a alguien le vaya mal, vamos a esperar a que se den las cosas. Seguramente alguien va, no sé si cuando arranque el torneo, o tal vez sea antes de que arranque el torneo, por un equipo que no lo juegue, pero seguramente, a ver, Eduardo Magniña es un hombre con peso propio dentro de lo que es el fútbol, ya lo era antes de ir a San Justino, y con esta buena campaña me parece que... Sí, yo creo que en 9 de julio hemos hecho una gran campaña también, en el Argentino A, una campaña casi histórica para el club. En cada club que hemos estado le hemos puesto el alma, el aguro, no hemos exigido más de lo que los clubes podían, nos hemos tratado de moldar siempre, así que nada, como te lo dije antes, dejamos un club con todo el dolor del alma, pero bueno, ya estamos con todas las ganas de una nueva oportunidad, de que se abra una puerta, así que esto es así, y hay que amoldarse, esperemos que tengamos la posibilidad de seguir trabajando, y de poder dar lo mejor, como siempre hemos tratado de hacerlo en cada club que estuvimos. Si tenés que presentar un video, como presentan muchos jugadores, de algún partido de San Justino, ¿cuál llevas? No, ninguno, mirá, casualmente hace, una semana atrás, obviamente que siempre una carpeta de presentación, algún video siempre está bueno, pero, este puede ser el que estamos viendo. La realidad, sí, fue un gran partido, ese sí, sí, fue un gran partido, y haberle dado una alegría enorme a la gente de San Justino, era un partido que generó muchas expectativas, y que gracias a Dios, con una entrega total de los jugadores, lo pudimos sacar adelante, sí, creo que fue un partido inteligente. pero te decía, video de algún partido que digamos, que te represente como técnico. Tuve una grata comunicación con un club del exterior en el que jugué, de una persona que estaba trabajando en fuerzas básicas, nunca me lo esperé, y bueno, con una propuesta, no fue una propuesta, sino interesarse en qué hacía de mi vida, y que le mandara una carpeta, un currículum de lo que estaba haciendo, que iba a ser lo imposible para tratar de abrirme una puerta, y bueno, yo le contesté que sí, que le iba a mandar un currículum, vía mail, pero que yo era un convencido de que, los papeles eran solamente papeles, y que el fútbol se trataba de enseñar con una pelota, dentro de una cancha, y lo que demostraba la seriedad era el trabajo, y perdurar. ¿Vas a seguir trabajando con Charlie, o esto que se haya quedado en San Justino? No, 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 yo voy a seguir trabajando con Carlos, siempre que esté la posibilidad, y obviamente sus ganas de hacerlo, voy a seguir, me siento muy a gusto trabajando con él, hace tiempo que estamos trabajando juntos, así que yo le pedí que se quedara ahí, por una cuestión obvia de trabajo, y porque había encargado un proyecto, aparte de lo que estábamos haciendo, obviamente, con el plantel mayor, al cual le estaba poniendo muchas garra, y muchas ganas, y muchos sacrificios también, así que si estaba la posibilidad de que él siga, yo le di toda la libertad para que lo siga haciendo, y nada, cuando surja una posibilidad, charlaremos y hablaremos de cuáles son las posibilidades, ojalá que podamos seguir trabajando juntos, y si algún club me llama, nos dé la posibilidad de que, obviamente que todo a veces pasa por una cuestión económica también, pero creo que siempre hemos tratado de amoldar, y yo he sido flexible para poder seguir trabajando con él, porque me parece que es un brazo importante, y una ayuda muy, es un bastón muy importante para mí como técnico, tener un ayudante de campo como él, que lo vive tanto como yo, y lo palpita tanto como yo al fútbol. ¿Cómo es la Liga Santa Fecina? Está más competente, es interesante, hay equipos que lo veo más competitiva, y eso está bueno, por ahí se había perdido eso, y bueno, hay equipos que se han armado bien, hay gente que está haciendo las cosas bien, apuestan a hacer equipos competitivos, y bueno, creo que eso está bueno, hay equipos que realmente se han reforzado bien, que están haciendo las cosas bien, así que bueno, ojalá que pueda seguir para adelante, y que pueda seguir cada vez mejor y más competitivo. Eduardo, ojalá que la próxima vez que te sientes aquí, sea como técnico de otro equipo. Dios quiera. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos a una breve pausa, enseguida venimos para hablar de la Liga Santa Fecina, no se jugó fecha de fin de semana, pero sí tendremos a partir del viernes fútbol. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Y ahora,